Ayer hubo un evento vinculado con temas agropecuarios donde se tuvo la presencia del secretario de Agricultura a nivel federal de José Calzada. Ante la llegada de Donald Trump se dijo ahí a la presidencia de los Estados Unidos y su advertencia tanto de modificar tratados comerciales como de endurecer la política migratoria. México debe diversificar sus exportaciones en los mercados y llevar sus productos a otros países. Esto lo dijo José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Zagarpa. El funcionario federal anunció ayer un segundo viaje a Japón y a Corea del Sur, luego de informar que actualmente el 82% de los alimentos mexicanos de exportación los compra nuestro vecino norteamericano. También dijo que hay capacidad para darle empleo a los mexicanos que pudieran regresar de los Estados Unidos con las nuevas medidas migratorias. Edith Domínguez cubrió la visita del secretario de Agricultura. ¿Cómo estás, Edith? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchos funcionarios federales en Irapato en estos días, Edith. Así es, señor. Se está volviendo importante tu pueblo. Y el próximo 25 pues estará, o se espera la presencia del presidente de la República para inaugurar el centro de justicia. Claro, están preparando el camino. El centro de justicia para mujeres, ¿verdad? Así es, Mara Mongeja de Guanajuatense. En tanto, como usted comentaba, José Casado Rubirosa, él tuvo al día de ayer en la planta de Anone, donde estuvo también el gobernador Miguel Márquez Márquez. Pero en la entrevista de Rubirosa nos comentaba que se deben diversificar todos estos mercados y que han estado en constantes viajes. Y anunció lo que usted ya comentaba, Japón y Corea, que aunque ya exportan productos mexicanos, pues buscan que sean más, ¿no? ¿Cómo extender y diversificar todo este mercado que actualmente tiene México ante las amenazas en el caso de que se llegaran a ser realidad de Donald Trump, señor? Bueno, inauguraron una empresa de azúcar, ¿verdad? De Danone. Que, bueno, procesa, me imagino que insumos agrícolas. Sí, de hecho, lo que haría sería azúcar líquida. ¿Azúcar líquida? ¿Con caña de azúcar, con algún tipo de sintético? No sabemos. Creo que es con caña de azúcar. Bueno, ahora ya se produce azúcar con otras plantas, como el maíz. Oye, Edith, ¿se dijo cuántos empleos se creerán con esta planta, que se ve muy moderna en las imágenes que nos enviaste? Sí, bueno, se supele que la Danone, actualmente aquí en Irapato, es la planta a nivel América Latina, una de las mejores. Y se fusionan, son alrededor de 70 mil millones de dólares los que se estarían implementando para esta nueva planta. No, a ver, 70 mil es mucho, 70 millones quizás. 70 millones de dólares para esta planta. Sí, muy bueno, pues importante inversión. ¿Y crean más empleos? Sí, aunque no, la verdad no precisaron cuántos son los empleos que se van a crear, directos o indirectos, pero sí se espera, por lo menos que la derrama económica caiga en el estado de Guanajuato y Europa. Oye, Edith, Calzada Rovirosa también habló del tema migratorio, ¿no? Que sí hay capacidad de emplear a los posibles expulsados de los Estados Unidos. Aunque en una primera instancia, cuando se le preguntan sobre si un músico estaba preparado para esto, en el caso de Donald Trump, no solamente de todos los migrantes mexicanos, él le comentaba que sí, que inclusive que Enrique Peña Nieto, pues quien se había dado la instrucción a varias dependencias entre ellas a Garpa, pues para que se les abriera la puerta a todos los migrantes y se les apoyara con los proyectos productivos que se tienen. Ante la insistencia de los medios de cuánto se iba a hacer una vuelta especial para estos, en este caso emergentes, dijo que, pues, pero los mismos 77 mil millones de pesos que tienen anualmente la Zagarpa, los mismos programas donde cualquier mexicano o ciudadano no, ya aquí en México se podría acceder igual que los migrantes, o sea, no hay una vuelta. Una política especial. No. Claro. De hecho tenemos un video. Lo escuchamos, Edith, y regreso contigo. Hoy México es, les mencionaba, el doceado productor de alimentos del mundo. Vamos para adelante. Estamos reconocidos con los mercados que hemos abierto, tanto en Estados Unidos como en Canadá, pero también tenemos nosotros la propuesta, la instrucción del presidente de la República de diversificar. Por ejemplo, el año pasado y este fuimos a los países de la península arábiga, Zagarpa, fuimos a China, fuimos a Cuba, fuimos a Estados Unidos y Canadá, acabamos de regresar de Chile y a Argentina, porque tenemos que tener una visión periférica, no unidireccional, sino periférica de lo que están requiriendo de los productos mexicanos en el mundo. Por ejemplo, ya aperturamos el mercado chino para carne de cerdo, nunca en la historia se había abierto, ya lo abrimos. Bueno, ¿te acuerdas de aquel viaje a China del presidente Peña Nieto cuando le incendiaron la puerta del Palacio Nacional? A eso se dijo en ese momento, que los acuerdos eran tequila y en carne de cerdo, que es lo que hoy nos anuncia el secretario de Agricultura. El gobernador Márquez, Edith, ¿comentó algo? Edith, ¿me escuchas? ¿Ya no la tenemos? No. Ah, Edith, perdón. Te comentaba con el gobernador Miguel Márquez Márquez ayer, ¿comentaron algo sobre los temas de inversión o de migración? No, el depuesto no dio entrevista el gobernador Miguel Márquez, solamente fue el secretario de la Zagarpa y después sufrió un recorrido al interior de la planta de Anón y ya no dio entrevista. Muy bien. Bueno, estamos pendientes. Secuelas de la reunión de seguridad pública al altísimo nivel de Dantier en Irapuato, ya no ha habido más. En León tembló y cayó el jefe de policía. En Irapuato, ¿qué está pasando? Dinos informados ayer nada más de algunos lineamientos y ampliaciones de nuevas áreas. Nada más ha sido eso, no hay más. Inclusive no se ha... Tampoco se ha extendido lo que nos comentaba el alcalde de Carlos Luis Gutiérrez algunos días sobre la creación de estas dos nuevas direcciones, si estarán contratando más personal, cuántos recursos más le estarán o plantean ya inyectarle también más a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o si estarán agarrando el mismo personal. Todavía no se plantea, esperamos que en esta próxima semana ya el alcalde presente como tal para ver cuánto más dinero se va a gastar en lo que sería la seguridad pública. Muy bien. Edith, te agradezco tu información como siempre. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.